Lo ha vuelto a conseguir. El Unión Suriaiza no falla este año y ha vuelto a ganar a domicilio, esta vez cómodamente, por 0-3 ante el Gran Tarjal. El conjunto de Maxi Barrera continúa invicto y se coloca con líderes de la competición, empatado a puntos con las palmas atléticos y un partido menos en su casillero. Por su parte, la Unión Departida de Lanzarote perdió la oportunidad de situarse primero tras el empate del filial amarillo y es que los rojillos también firmaron una X en casa ante Santa Úrsula. El San Bartolomé Club de Fútbol, en esta tercera red, suma un buen punto ante el Tamanaceite y encaden así tres victorias y un empate en los últimos cuatro choques que permiten a los de Juan Antonio Machín situarse en una merecida y cómoda décima plaza. En preferente, el Marítimo Adolfo Pérez no pudo sumar esta semana ante el Breñamén y cayó por la mínima en casa. El Tinajo sí fue capaz de ganar al San Nicolás 2-1, el Sporting Tías volvió a caer 2-0 ante el Unión Viera y el Taiche ganó lejos de Lanzarote ante el Maspalomas por 0-2. En la primera regional de fútbol, el Valterra recupera el liderato tras imponerse este pasado viernes 3-0 a la Tiñosa y de esta manera el equipo de Carmelo Hernández es capaz de aprovechar el empate del área en casa ante la Alta Vista. El resto de la jornada estuvo marcada por la goleada del Tite que se impuso 1-7 a la Recife en un partido con poca historia donde los de Rubén Méndez fueron superiores en todo momento en el derbi capitalino. Además, el Inter ganó 3-1 al Sporting Tías B, la Unión Deportiva de Lanzarote ganó 1-2 al Teguis en los Molinos y el PDC también venció en casa 2-1 al filial de la Unión Suriaiza. Al que no se le apagaron los plomos fue al Lambi Lanzarote que tras unos minutos sin luz en el pabellón de Tite Roy se impuso a Lorense 31-24 mientras que el Majestías caía en casa 61-70 ante el Arsil. También este fin de semana estuvo marcado por el Rally Obrecame Isla de Lanzarote que de nuevo tuvo sello conejero con el triunfo de Geray Lemes punteitor Cambeiro, levantando así el piloto conejero su undécimo rally lanzaroteño. Y por último, en el mundo de la vela finaliza con éxito la RC44 tras varios días de competición con el triunfo del Carismas en un evento deportivo que de nuevo ha sido un éxito de participación y de repercusión mediática y que nuevamente nos ha dejado imágenes espectaculares.